Se prevé una disminución de 50 puntos básicos en el encaje bancario, y hubo promesas para mejorar la calidad de las empresas estatales que cotizan, aunque todavía faltan detalles. China ofrece una gran asequibilidad. ¿Cómo están abordando actualmente ese mercado? Buenos días Paul. Tienes toda la razón. Creo que el mercado seguirá esperando para confirmar estos rumores muy interesantes sobre la posible creación de un fondo de estabilización del mercado. Las valoraciones son bajas. Las valoraciones de China, en comparación con sus datos históricos y sus contrapartes globales, parecen extremadamente favorables. Pero por otro lado, también estamos lidiando con desafíos estructurales persistentes relacionados con la geopolítica, problemas de propiedad y un declive en el sentimiento local, lo que ha llevado a una importante disminución en la confianza entre inversores y empresarios. Todos estamos esperando un catalizador para aprovechar estas valoraciones reducidas, pero creo que es demasiado pronto para declarar categóricamente que este es el punto de inflexión. El mercado aumentó un 7% en los últimos dos días, así que todos estamos muy interesados en ver si seguirá subiendo. ¿Consideras comprar a estos valores o intentar predecir el punto más bajo del mercado chino es demasiado arriesgado en este momento? Mantenemos una postura neutral, no infraponderamos ni somos pesimistas, ni excesivamente optimistas, ya que nos damos cuenta de la importancia de equilibrar estos desafíos estructurales que creo que persistirán a medio plazo. Desde un punto de vista táctico, veo posibles oportunidades en empresas con balances sólidos que les permitan implementar medidas de mejora interna, como realizar sus propias recompras de acciones en lugar de depender únicamente de un fondo de estabilización gubernamental que puede o no llegar a existir. Por lo que francamente, es una situación muy difícil e incierta. El discurso que dio el primer ministro Lee en Davos la semana pasada me pareció muy interesante. Mencionó que el 2023 fue un buen año para la economía china, con un crecimiento superior al objetivo y sin necesidad de recurrir a un gran gasto fiscal. Así que no parece que las autoridades chinas estén demasiado preocupadas. Debemos esperar y ver para poder determinar si esto es pura especulación, o si hay algo de realidad en esta historia. Si la hay, sería alentador, pero creo que el mercado esperará haber acciones concretas. La realidad es que hay muy poca confianza en este momento, por lo que no alcanzan las especulaciones. Sin embargo, donde sí tienen una posición sobreponderada es en Japón, que ha tenido un desempeño sólido hasta ahora este año, pero el repunte también carece de amplitud. ¿Te preocupa que quizás estemos cerca de un pico? No, somos optimistas. Mantenemos una visión positiva sobre Japón hace varios trimestres y ha dado buenos resultados. Aunque la historia de Japón es compleja, no deberíamos pasar por alto el punto principal, que es que Japón pasó de la deflación a la inflación. Esta transición es crucial en al menos dos aspectos. En primer lugar, en cuanto a las perspectivas de ganancias. Ahora que las empresas japonesas pueden beneficiarse de la inflación y aumentar sus precios, las perspectivas de ganancias cambian completamente de manera positiva. En segundo lugar, los ahorradores japoneses tienen alrededor de 7 billones de dólares en efectivo activos similares que no generan intereses. Un rendimiento del 0% es excelente en tiempos de deflación, pero no lo es en tiempos de inflación. Es difícil saber cuánto de esos 7 billones se moverá, pero creo que es cuestión de números. Una parte de esos 7 billones tendrá que invertirse en activos reales, como bienes raíces y otros. Pero las acciones son la opción más obvia. Creo que veremos este tipo de cambio estructural en los próximos trimestres y años.